Recibimos a Jorge Escurra en tarde de noticias, pleno desarrollo de la reunión entre universitarios y autoridades del gobierno. Jorge. Es ese mismo Rolando y a esta hora puertas cerradas se está realizando esta reunión aquí en el edificio del puerto de Asunción. Están presentes, según pudimos confirmar, inclusive a través de transmisiones en vivo que realizan los alumnos a través de las redes sociales. Están presentes la jefa de gabinete del gobierno nacional, hablamos de Lea Jiménez y también el viceministro de Educación Superior Federico Mora. Y aquí están llegando de a poco también algunos universitarios que forman parte de los manifestantes que recordemos llevan varios días reclamando varios puntos al gobierno nacional. Y aquí llegó un grupo de aproximadamente 100 o 200 personas aproximadamente en el lugar donde inicia la costanera de la ciudad de Asunción. Ya la policía, como pueden ver, está trabajando en la zona para resguardar el lugar. También están los de la Marina y es una zona muy transitada, una zona con mucho movimiento, teniendo en cuenta que se encuentra el de NIT también en la zona, el edificio de la Armada Paraguaya, edificios también departamentales. Y en un principio incluso una vocera, una persona en este caso que representa a una de las facultades pidió que se suspendiera esta reunión por lo menos por 10 minutos mientras resolvían entre los representantes de facultades si seguían o no, porque no se habían cumplido con lo que habían pedido al gobierno para esta mesa de diálogo. Vamos a ver si alguno de los voceros finalmente hablan también aquí, si ellos vienen para acompañar nada más a sus compañeros que están actualmente en el interior tratando de... Bueno, están queriendo hacer sentatas, según dicen, están organizando eso para realizar una sentata pacífica aquí frente a lo que es el edificio del puerto de la ciudad de Asunción. Amigos, vienen a acompañar a los compañeros que están dentro de la mesa de diálogo. Así mismo, nosotros venimos a respaldar a nuestros compañeros y compañeras, venimos a ejercer también la presión de que estamos atentos y atentas a nivel nacional de lo que pueda dar retorno el viceministro Federico Mora respecto a nuestras solicitudes como estudiantes, a nuestras demandas como estudiantes. Estamos muy preocupados con el actuar del gobierno que aún se muestra soberbio, que no genera las garantías democráticas para ninguna mesa de diálogo, porque hasta ahora este gobierno nos pidió disculpas por las declaraciones tan aberrantes y de bravuconada que hizo por los estudiantes. Pero nosotros los estudiantes estamos demostrando una madurez política en volver a tener que sentarnos a escucharles, a ver si se dignan en darnos una respuesta a nosotros sobre nuestras reclamos. Queremos garantías para el arancel cero, queremos garantías para los fondos, que fueron desfinanciados del extinto Fonacide, queremos que no se toque la plata del pueblo, queremos garantías reales, por eso estamos acá presentes a hacer la presión necesaria para que tengamos la respuesta que necesitamos como estudiantes que este gobierno hasta hoy en día no nos ha dado. ¿Están en comunicación con los representantes que están participando? Así mismo, estamos en una coordinación permanente de los voceros y voceras que están representando a nuestra lucha. Hoy están bajando los acuerdos asamblearios, están bajando nuestras reivindicaciones y nuestras preguntas acordadas, por lo tanto todo lo que está sucediendo hoy es a base de una coordinación y unidad estudiantil. Nuestros compañeros están presionando adentro y a nosotros nos toca también hacer presencia afuera. ¿El presidente de la república no esté presente en esta mesa de diálogo? Evidentemente es algo demasiado irresponsable lo de este presidente, de tener una crisis como la que está teniendo actualmente nuestro país, que los estudiantes no estamos movilizando y hoy no se haga presente y esté viajando, se la pase viajando y no preocuparse por su país, por la educación, por sus estudiantes, nos parece que es demasiado grave y demuestra otra vez la actitud soberbia de este gobierno, el desinterés de este gobierno. No se puede pasar el presidente viajando cuando estamos en una situación tan compleja como la que estamos denunciando nosotros los estudiantes. ¿Han pedido disculpas al inicio de esta reunión? ¿Cómo esperaban? Y hasta ahora no tenemos retorno. A nosotros particularmente los compañeros que estamos afuera no hemos recibido las disculpas correspondientes, sin embargo solamente justificaciones o desvíos del tema. Es un cinismo la de este gobierno. ¿Han pedido disculpas oficial por parte de las autoridades? Así mismo, nosotros consideramos que es algo político lo que tiene que hacer este gobierno, de darnos una respuesta a nuestros reclamos y pedir disculpas para que tengamos realmente garantías, porque nosotros estamos en una situación de tensión con este gobierno, porque este gobierno se coloca como tal, él nos está enfrentando a nosotros. Lo que pasó ayer con el compañero de la movilización de Ciudad del Este, donde recibió una patada de los militares. Eso es algo demasiado fuerte, es algo intolerable lo que está pasando. O sea, el gobierno, representante en el ejecutivo, hacen declaraciones bravuconadas, ningunidad de los estudiantes, legisladores, ningunidad de los estudiantes, y ahora militares le pegan a los estudiantes. Y el presidente de la república se la pasa viajando. Gracias. 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 Gracias.